Bueno, y ya estamos con el doctor Ariel Montalbán, el director del programa de salud mental del Ministerio de Salud Pública, quien además, donde además se ha presentado en las últimas horas justamente lo que es el nuevo proyecto de ley sobre salud mental, que ya fue remitido o será remitido al Parlamento, Ariel, buen día. Sí, buenos días. Será remitido en estos días, ¿no? Creo que en el día de hoy, porque el receso parlamentario comienza mañana. Bueno, lo primero, para poder desilvanar la idea, ¿a partir de dónde parten ustedes para la elaboración de este proyecto y qué es lo que buscan? ¿Cuál es la finalidad? A ver, el marco normativo vigente en Uruguay es de mediados del siglo pasado. Ese marco normativo no da respuesta hoy al contexto actual, los desarrollos, los modelos de atención que se sustentan, no da respuesta a los principios rectores del Sistema Nacional Integrado de Salud. Es decir, para alinearnos al contexto normativo internacional y a las normas aprobadas en Uruguay, está la Convención para los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por Naciones Unidas, que es ley en Uruguay, está la ley de la discapacidad en Uruguay, etc. Y toda una línea que tiene que ver con la defensa de los derechos humanos. A ver, para decir de dónde partimos. 835 personas internadas en las colonias, Echepar y Santín Carlos Rossi, 320 personas internadas en el Hospital Psiquiátrico Villar de Bo, con un 53% de esas personas judiciales, muchas personas residiendo en casas de salud que no sabemos cuántas son, límite de internación, única patología que tiene un límite de derecho a la internación en el sistema de salud, 30 días, una discriminación importante. y escasos desarrollos de rehabilitación. De eso partimos. Es necesario entonces esta ley. Esta ley se apoya en dos pilares fundamentales. Por un lado, lo que es los derechos de estas personas, donde sí, se trata de una ley que entra en lo que es una discriminación positiva de un grupo de personas que no ha sido considerado hasta ahora. De una población muy vulnerable. Y se asienta en un cambio de modelo. ¿Y a dónde va el cambio de modelo? Es decir, no más internaciones. El cambio de modelo se alinea con el Sistema Nacional Integrado de Salud. El eje de la atención pasa a la atención primaria, a la comunidad. Es el modelo comunitario, con base territorial. Si se requiere internación, perdón, atención, que la va a realizar un equipo interdisciplinario. Esa es otra de las cosas importantes. Si requiere internación, será lo más breve posible. O sea, que esa persona va a continuar en su núcleo, en su lugar, en su entorno. Esa es la idea, ¿no? Establecer todos los recursos para sostener la persona en el nivel de menor complejidad posible. Con los autocuidados, con los cuidados informales de la comunidad, o con los cuidados de los equipos comunitarios, los equipos básicos de salud, que va a ser la puerta de entrada al sector salud, o por los equipos especializados. Si requiere internación, que esa internación no se haga en asilos, ni en hospitales monovalentes, que llamamos, sino que se haga. Igual que cualquier problema de corazón respiratorio, en unidades especializadas, ¿dónde? En los hospitales y sanatorios generales. Y si requiere atención sanitaria más allá de esa internación, la ley prevé la creación de estructuras alternativas a aquel modelo asilar, custodial, cerrado, con la lógica de encierro, que son hospitales, hospitales de día, casas, hogares de medio camino, residencias asistidas, centros de rehabilitación, apartamentos con autonomía. Y a partir de eso, ¿qué estás diciendo? ¿Qué va a pasar con la colonia Santín Carlos Rossi, con la colonia Bernardo Echepare, con el Vilar de Bo? Muy pertinente esa pregunta. El gasto en salud del país es importante. El gasto en salud mental fundamentalmente va dirigido a sostener esas estructuras, los hospitales psiquiátricos y las colonias. Lo que se pretende es que se supere esto, cero ingreso, cero ingreso a partir de la aprobación de la ley a las colonias y progresivamente que pierdan relevancia en el sistema al crear estructuras alternativas para eso mismo. Experiencias en el país hay, ya muchas en el interior y en algunos prestadores privados de Montevideo para internar en hospitales o sanatorios generales. O sea, se tendrán que reconvertir. Ahí está. Y ahí va a haber un desplazamiento del gasto también. Pero de esos 800 y pico de pacientes que hablás que hay en las dos colonias, por ejemplo, y los 300 y algo que hay en el Vilar de Bo. La idea es que aquellos que puedan tener un alta, que se puedan reinsertar con su núcleo familiar, con su familia, con su entorno, que vayan a sus casas, que se deriven pacientes a otros lugares. A ver, a ver, esto es desde el comienzo. Primero que la persona que tiene un trastorno mental y que requiere atención, desde el principio se ha tratado de otra forma. Porque que existan esas instituciones es la consecuencia, esas organizaciones, es la consecuencia de que no se han realizado determinados y del modelo con que fue pensado que había que separar. Alienarlos. Que había que excluir. Entonces, el modelo que nosotros estamos propiciando es inclusivo. Es la persona tratada con todos los recursos psiquiátricos, psicoterapéuticos, psicosociales, rehabilitación desde el inicio. ¿Y esto fue pensado en la ley de presupuesto? ¿Y los recursos fueron destinados? Esto en este momento, los recursos están actualmente. Un cambio de modelo de este tipo va a requerir transitoriamente recursos. A la larga, este modelo que estamos propiciando es más barato. Esos recursos, bueno, tienen trámite parlamentario, serán discutidos. Algo está en el presupuesto actual, en el presupuesto de ACE. ACE y se están las rendiciones de cuentas. ¿Y con qué plazo piensan que se va a plasmar el modelo? ¿En 5 años? ¿En 10 años? No, un cambio de modelo se va a tiempo. Los países que se han embarcado en esto han demorado 10, 15 años. Bien. No quiero cerrar la entrevista, Ariel, sin preguntarte algo que había publicado ayer, si no me equivoco, en el portal del diario El País, tal vez esté hoy en el diario impreso, que tiene que ver con dos situaciones en realidad que se registraron en las colonias, en la colonia Chepare, sobre un psiquiatra que abusaba sexualmente de las pacientes del Payón 26 y sobre un auxiliar que le pagaba a los pacientes para que tuvieran sexo y ella lo filmaba. ¿Tienen noticias sobre esto? ¿Se ha tomado alguna determinación? Aun cuando sé que es un tema, tal vez, directamente de ACE, pero tal vez lo estás en el caso. Concretamente, eso está en el marco de ACE. Se estarán realizando las investigaciones administrativas correspondientes. Lo que sí me sirve para decirle algo más importante. Este modelo de atención y este tipo de organización que hemos sostenido hasta hoy lleva a hospitales y asilos en los que se practican prácticas de acuerdo a ese modelo asilar, custodial, donde la persona no es sujeto de derecho en sí misma y donde sus derechos son vulnerados. Nosotros, con el modelo de recuperación que es el que estamos ahora propiciando, que es acompañar a la persona que sea partícipe de su proceso de rehabilitación y nosotros, los técnicos, acompañarlo a que desarrolle un proyecto de vida en su comunidad que se pueda insertar laboralmente, socialmente, educacionalmente. Bien. Ariel, gracias. Seguramente vamos a tener otro motivo para seguir conversando una vez que pueda comenzar a funcionar este modelo que están planteando a través del proyecto de la ICI Ingresa. Muy amable por venir esta mañana. Fueron los titulares. Gracias. Gracias, Ariel. Gracias.